Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría. ¿Y qué fue la Guerra Fría? Se la denomina como Guerra Fría al estado de tensión y enfrentamiento político, económico, ideológico y militar que siguió a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el cual duró desde 1945 hasta 1991 en que se desintegró la Unión Soviética, aunque algunos autores cuentan su fin en 1989 con la caída del muro de Berlín. Aunque ambas superpotencias no llegaron al enfrentamiento abierto militar, sí participaron en muchos conflictos de manera indirecta, apoyando al bando más afín ideológicamente. Los más importantes fueron la Guerra de Corea, la de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Continuemos. ¿Por qué el nombre de Guerra Fría? ¿Por qué este nombre? Bueno, se la llamó Guerra Fría porque nunca hubo un conflicto armado directo entre estas dos potencias, sino más bien era una guerra por ver quién lograba una mayor extensión de su ideología. Sigamos con algunas de las características más importantes de esta guerra, ¿no? Bueno, comencemos con la creación del Pacto de Varsovia. Es un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua, más conocido como Pacto de Varsovia. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este. Su objetivo era contrarrestar la amenaza de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sigamos con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización internacional, política y militar fundada en 1949. Su fundación fue impulsada por Estados Unidos durante la Guerra Fría para tomar poder militar, frente a la inminente amenaza de la Unión Soviética y sus aliados. Continuemos con la creación del Plan Marshall. Con las naciones europeas frágiles luego de una guerra violenta, los Estados Unidos aprobaron una serie de apoyos económicos a la Europa aislada, para que dichos países pudieran levantarse y demostrar las ventajas del capitalismo. Continuemos. También se dio la Doctrina Truman. Fue una medida política que establecía que los Estados Unidos podían dar apoyo a personas libres que estén resistiendo los intentos de dominio por minorías armadas o por presiones exteriores. También nos encontramos con la Carrera Espacial. Fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró aproximadamente desde 1957 hasta el 75. Supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar a un ser humano en la Luna. Y por último nos encontramos con la propaganda. La propaganda de ambos lados es utilizada en distintos ámbitos, usando los diversos medios de información disponibles como el periódico, revistas, el cine, la radio y la televisión. Estas propagandas están encaminadas a desprestigiar al bloque opuesto y exaltar los logros propios, haciendo una idealización de las utopías tanto capitalistas como comunistas dentro de la frontera de los países pertenecientes a uno o a otro bando, como fuera de ellas. Continuemos con las causas y consecuencias de la Guerra Fría. Bueno, las causas, comenzando con las causas, las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en los siguientes puntos. Primero, la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que pensaban de manera diferente a este sistema político, que también querían imponer su ideología. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. También ambos países temían el ataque de uno u otro. Y por último, los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Continuemos con las consecuencias. Dentro de las consecuencias podemos decir que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. También se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. También se llegó hasta los conflictos destructivos de la Guerra de Vietnam y Corea. Por otra, la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. También los estados del Báltico y algunas repúblicas ex-soviéticas lograron la independencia. Y por último, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Y como último punto, dejamos el fin de la Guerra Fría y lo que dejó el final de la Guerra Fría. Lo que dejó fue la desintegración de la Unión Soviética. La llegada de Mikhail Gorbachev en 1985 fue el elemento clave que desencadenó un rápido proceso que acabó con la Guerra Fría. Tras el acuerdo entre Reagan y Gorbachev de reducir la presencia de las superpotencias en Europa y moderar el enfrentamiento ideológico internacional. Por último, el 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable. En Alemania, el muro de Berlín que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría cayó tras 28 años de haber sido construido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre lo decimos, pasen por nuestro canal que seguramente encontrarán videos que les serán de muchísima utilidad. Hasta luego.